Muy buenas noches, bienvenidos a Panorama, el programa ideal para enterarse de lo que está pasando en el mundo del entretenimiento nacional e internacional, así que muy pendientes de los próximos 30 minutos. Y también muy pendientes de todas nuestras redes sociales, recuerden que nos encuentran como arroba panorama CMI. Vamos a terminar esta semana con la mejor información del entretenimiento, así que comencemos de una vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un comunicado de prensa le pidió discreción a los medios, pues ha sentido que han acosado emocionalmente y psicológicamente a su nueva novia. También dijo que se siente terrible por no haberla podido proteger antes de todos los comentarios destructivos. Y otra mujer que parece no simpatizar con la prensa por estos días es Zendaya, la famosa actriz que hará parte de la nueva película de Spider-Man Homecoming. Según lo que se rumora, la artista interpretaría a la roommate de Peter Parker e incluso también se ha dicho que sería la nueva Mary Jane Watson. Esto ha despertado el odio entre los seguidores de Spider-Man quienes alegan que Mary Jane siempre ha sido interpretada por una mujer blanca y que no van a aceptar que Zendaya tome su lugar. Esta joven actriz se ha dirigido a todos los haters pidiéndoles más tolerancia, ya que Estados Unidos debería ser un país que apoye la diversidad. Así es, estoy de acuerdo. Y sobre todo si es buena actriz, para adelante, que importa su color, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ni su raza, ni su género, ni nada. Así es. Ahora vamos a conocer un poco más de la vida del cantante, el general, en tan solo 90 segundos. El 27 de septiembre de 1969 nació en Panamá el cantante conocido como el general. Se hizo famoso en los años 90 por hacer música reggae y raga jamaiquina con letras en español. Hoy este género se conoce como reggaetón. Con 12 años estaba escribiendo sus primeras letras, a las cuales les agregaba samples y melodías, convirtiéndolas en canciones que grababa en cassettes, que posteriormente regalaba. Al terminar, el colegio se muda a Estados Unidos con apenas 17 años, para continuar con sus estudios de educación superior, pero después de graduarse, toma el camino de la música. El éxito llega para él en 1991 cuando lanza su primer disco, Muévelo con el General, álbum que tuvo cinco canciones destacadas en la radio y en discotecas en Latinoamérica. Incluso una de las canciones de este disco, Muévelo, logró el premio MTV en la categoría de Mejor Video Latino. Fueron 16 años de una carrera exitosa, que incluye un Grammy Latino, 17 discos publicados, 32 discos de oro por ventas y 17 de platino. Anunció su retiro de la música en el 2006. Actualmente posee una fundación con la que hace obras sociales y está dedicado a la comunión evangélica. El general, el personaje de hoy en tan solo 90 segundos. Después de tomar fotografías durante más de cinco años de las mujeres más hermosas y sexys y deseadas de este país, Carlos Gaviria se le midió a contar historias de mujeres cotidianas, pero esta vez a través de su pelo. La historia nos la cuenta Manuela en la siguiente nota. Hoy en Panorama tenemos el gusto de un gran invitado. Nos acompaña Carlos Gaviria, él no solamente es fotógrafo y lo recordamos todos por su trabajo en Soho, sino que también es director de cine y esta vez viene a presentarnos un proyecto que me encanta porque es un proyecto con gente real, común y corriente. Carlos, bienvenido a Panorama. ¿Cómo fue el cambio además? ¿Por qué te animas a hacerlo? Decidí arrancar a fotografiar mujeres reales como un experimento de vida y bueno, a esto empecé a ver que la respuesta era muy interesante. Creé un hilo conductor y el hilo conductor era que me contaran sobre su pelo. Entonces la retrataba, me contaban dos minutos sobre su vida y sobre las respuestas que me daban fue el resultado que se convirtió en una muestra que vamos a presentar la próxima semana. Encontré historias maravillosas de mujeres que por ejemplo habían donado su pelo a fundaciones, otras mujeres que luchaban a diario y pues ya eran unas respuestas bastante divertidas, mujeres que experimentaban con su pelo y pues me contaban sobre su vida a través de su pelo. Sé que los televidentes de Panorama quieren saber en dónde van a poder ver la exposición. Vamos a estar itinerantes en un par de puntos, en centros comerciales y espero en los destinos que cubrimos. Tratamos de cubrir la mayor cantidad de territorio nacional, me quedé cortito, pero vamos a estar en esos puntos. Bueno, después de haber hecho todo este proyecto, esta fase de realización, la gente ya la puede disfrutar, pero vienen más proyectos para el fin de año y ya para principios del 2017. Para fin de este año estoy trabajando en una nueva muestra que va a arrancar en Estados Unidos, así que cuando la tenga lista se las voy a compartir. Y ya saben todos ustedes que Carlos Gaviria fue nuestro invitado de hoy en Panorama. Un beso, que estén muy bien, chao. Uno de los pueblos más pequeños de Italia es nuestro lugar especial de hoy. Sin embargo, su tamaño no determina la majestuosidad. Aquí les presentamos a Trani en la costa amalfitana. En plena costa amalfitana existe una pequeña localidad tan hermosa como majestuosa. Se trata de Trani con tan solo 965 habitantes y está ubicada justo en la provincia de Salerno. Con sus tan solos 0.20 kilómetros cuadrados, Trani es el pueblo más pequeño de la Italia meridional por extensión territorial y el segundo en Italia. Como parte de la costa amalfitana, Trani ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y es que su arquitectura, edificaciones y en sí el pueblo casi que sumergido entre montañas y acantilados es una joya de Italia para el mundo. Este lugar especial es un pueblo pintoresco y lujoso. Transitar por sus calles es todo un placer, además de disfrutar de la pequeña playa bañada por aguas azul turquesa. Sus calles laberínticas adornadas de iglesias, templos y abadías, cada una más espectacular que la anterior. Comercio y restaurantes que ofrecen lo mejor de la gastronomía italiana complementan la belleza única de Atrani, lugar que también cautiva durante la noche. Este lugar especial es ideal para los amantes de la arquitectura y quienes además buscan las bondades del siempre perfecto clima mediterráneo. Y ahora hablemos de estrellas nacionales porque parece que Valentina Liscano está más enamorada que nunca. Parece que Cupido la volvió a flechar. El hombre que le ha robado el corazón se llama Rubén Vaquero y es un entrenador. Tan feliz se siente con él que no ha dudado en defender su relación vía redes sociales, ya que sus seguidores han dicho que descuida a su hijo por andar pendiente de su nuevo novio. Valentina, quien siempre se ha caracterizado por ser una mujer directa, no tardó en poner en su sitio a todas esas personas que solo le mandan mala energía. Es más, aseguró que va a bloquear a todos los haters de sus cuentas. Y de todos estos rollos del corazón, mejor pasemos a hablar de sexo con nuestro experto en la materia, Ezequiel, quien hoy responderá la siguiente pregunta. Hoy tenemos una pareja de padres desesperados por un tema que es el que más les preocupa a los padres con respecto a sus hijos. Bueno, o quizás uno de los que más les preocupa, como es la masturbación. Carlos y Noemí desde Bucaramanga. Descubrimos a nuestro hijo de 12 años masturbándose y no sabemos cómo manejar la situación. Gracias por sus recomendaciones. Sí, de verdad, es uno de los temas más tabú, cómo manejar la masturbación de los hijos. Imagínate, a veces ni siquiera sabes cómo manejar tu propia masturbación. No sabes si es normal, si no es normal, cuál es la cantidad que se debería o no. Preguntas que la gente hace. Y con respecto a los hijos, él tiene 12 años. Los chicos y las chicas se masturban desde mucho antes muchas veces. La masturbación no es mala. El problema es cuando se hace, por ejemplo, en público, cuando no es en una situación de intimidad. ¿Qué es lo que deberías hablar con él? Primero, creo que no hay que castigar. No hay que manejar ningún tipo de cuestión negativa con respecto a la masturbación. No hay que bajar mucha línea al respecto. Solo decir, como primer punto importante, qué es algo que se debe hacer en la intimidad. Supongo que lo habrás visto en alguna zona quizás común de la casa, por ejemplo, en la sala o algo por el estilo. Entonces, sí es bueno que él sepa que lo tiene que hacer en su habitación, en su intimidad, en su privacidad, como algo muy personal, que de hecho es. Y luego, si tu hijo te hace preguntas, podrás respondérselas o pedir ayuda, buscar información. Pero es muy importante que no connotes negativamente la masturbación, porque es una forma de obtener el placer. Es una forma de que tu hijo se conozca. Y me parece que es, además, algo natural del proceso, de la etapa que está viviendo, pero también algo que se vive, que se disfruta en diferentes etapas de la vida durante toda la vida. Así que tranquilos, relax, hay que disfrutar de la masturbación. Esto vale tanto para los adultos como para los adolescentes. No hay que reprimir, pero sí tiene que ser en la total privacidad e intimidad. Muchas gracias por las preguntas y estamos aquí pendientes para seguir respondiendo. Tres diferentes superconciertos se adueñan de nuestra agenda cultural. Rock, salsa y sinfónica llegan a nuestro país de la mano de grandes exponentes de cada género. Y aquí les tenemos todos los detalles. Una de las bandas más icónicas en todo el mundo llega hasta Colombia, Guns N' Roses, con su gira Not In This Lifetime Tour 2016. El escenario escogido para este gran espectáculo es el Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, donde los colombianos serán testigos de lo más esperado del rock de varias generaciones. Este gran show será el miércoles 23 de noviembre a las 8 de la noche. Jackie Chan y Johnny Knoxville llegan a la gran pantalla con la comedia Una pareja dispareja. Un detective de Hong Kong ha estado siguiendo durante décadas a un conocido jefe de la delincuencia. Cuando su sobrina se mete en problemas con el sindicato del crimen, el detective deberá buscar a la única persona que podrá ayudarlo, un norteamericano. Un drama suspenso llega a nuestro país de la mano de Pierce Brosnan, enemigo en la red. Mike Regan, interpretado por Brosnan, tiene todo lo que podría desear. Una hermosa familia y es dueño de una gran empresa de aviación. Todo cambia cuando un joven hacker de su compañía se siente menospreciado que empieza a hacerle la vida imposible a él y a los suyos. Esta noche la Orquesta Filarmónica de Bogotá dará un espectáculo de primera para todos los capitalinos y sus visitantes en el Auditorio Mario Lacerna de la Universidad de los Andes, ubicado en la carrera primera este, número 19 a 40, a partir de las 7 de la noche. Un show para no perderse. La 33 está de celebración y haciendo honor al famoso refrán popular No hay quinto malo, la Orquesta de Salsa Bogotana lanza esta noche su más reciente producción discográfica y celebra sus 15 años de carrera artística. Caliente, así se llama este disco de seis canciones que evocan con fuerza propia la salsa neoyorquina de los años 70 y que presentan un nuevo episodio en la propuesta de la 33. La cita es en el Royal Center de Bogotá a partir de las 9 de la noche. Federico Uribe en un inicio sabía que la creación y la manualidad era lo que le gustaba, aunque no era pintor se dio cuenta que en el arte estaba el camino para expresar y crear obras con materiales poco convencionales que le dan la vuelta al mundo. Hoy en Personajes Panorama tendremos su historia, su retrato. Yo creo que yo nunca pude hacer otra cosa. Yo, no es que me escogió la vida, no, simplemente yo era tímido y me gustaba la manualidad y ya. Uno no, yo creo que los estudiantes, la gente que se mete a estudiar arte y tiene una visión romántica de lo que significa, de lo que es. Yo no tenía ni siquiera esa. Y después me fui a estudiar en los Estados Unidos una maestría. Hice eso en los Andes y me fui a hacer una maestría en Inglaterra, en pintura, que no soy pintor, pero sí. Y de ahí para adelante me gané nueve becas en nueve países distintos. Después me moví a México. Hasta ese entonces, hasta que me moví a México, era pintor. Pintaba cuadros al óleo. Que dejé de hacer porque yo no soy el pintor que yo quería ser. Entonces, empecé a jugar con objetos en México y le cogí confianza rapidísimo, como que encontré mi lado. La intención mía nunca ha sido el reciclaje. Yo no estoy proponiendo qué hacer. Yo no estoy proponiendo a nadie que haga lo que yo hago para resolver el problema de la cantidad de basura ni nada parecido. Yo hago cosas con objetos por el valor estético que yo encuentro en ellos. Fui de casualidad al norte de los Estados Unidos, donde hay una temporada de caza, y ves los carros con unos venados gigantescos o con unos alces gigantescos encima del techo del carro y me quedé impactado. Esta gente los mata para verlos caer. Después, evidentemente, como colombiano, no puedes no reflexionar sobre lo que las balas implican porque llevamos 50 años sin guerra. Entonces, ¿cómo tratar de, como colombiano, hacer un planteamiento que sea propositivo con este objeto que tiene este peso simbólico de la muerte y de la destrucción y de la confrontación? Yo soy compulsivo y yo necesito esta acción. Si yo no hago esta cosa repetitiva durante horas y horas de mi vida en el día, me pongo nervioso y me pongo ansioso. Y estas son cosas fisiológicas de mi cuerpo que yo no puedo controlar. Tiene una cosa meditativa. Yo escucho libros mientras trabajo. Y sí, yo probablemente voy a hacerlo toda la vida. Yo trabajo y si mañana se me ocurre que yo quiero ser pintor o dibujar con corboncillo, eso voy a hacer. Mi nombre es Federico Uribe y este es un pedacito de mi historia. El Ciudadano Ilustre es una película en la que los directores invitan a los argentinos a mirarse en el espejo en relación a su nacionalismo y su construcción de ídolos. Un filme para reflexionar hoy aquí en Panorama. La convicción de que este tipo de reconocimiento unánime tiene que ver directa e inequívocamente con el ocaso. La cinta es una coproducción hispano-argentina que representará al país sudamericano en la próxima edición de los Oscars y que narra la historia de Daniel Mantovani. Un premio Nobel de Literatura que decide regresar al lugar de origen y fuente de inspiración de sus obras. Mantovani vive en Europa desde hace más de tres décadas, consagrado mundialmente por haber obtenido el premio Nobel de Literatura. Sus novelas se caracterizan por retratar con maestría y despiada crudeza la vida en Salas, el pequeño pueblo de Argentina en el que nació y al que no ha regresado desde que era un joven con aspiraciones de escritor. Precisamente la obra bromea con el hecho de que ningún argentino haya ganado nunca este galardón, a pesar de haber contado con literatos de la talla de Jorge Luis Borges. Y sigamos hablando de entretenimiento internacional porque ahora les vamos a contar qué celebridades han estado a punto de perder una parte de su cuerpo y cómo. Empezamos con Morgan Freeman, quien tuvo un accidente automovilístico que le dejó inmóvil para siempre su mano izquierda. En segundo lugar tenemos a Matthew Perry, quien con tan solo tres añitos de edad perdió la mitad de un dedo de su mano derecha luego de cerrar una puerta demasiado dura. Orlando Bloom, hace algún tiempo estuvo a punto de quedar paralítico luego de caer de una altura de tres pisos. El golpe fue tan fuerte que sus médicos pensaron que quedaría en silla de ruedas para toda su vida. Y por último, Vincent Baum perdió la mitad de su pulgar izquierdo a causa de un terrible accidente automovilístico cuando tenía tan solo 17 años. Esto definitivamente prueba que las limitaciones están en la cabeza y no son físicas. Decía, pues yo casi pierdo una oreja. ¿Sí? ¿Cómo? En maquillaje recién, cuando me estaban peluqueando. Bueno, ¿sabes qué? Mejor vamos a ver con quién se tomó un selfie esta noche María Fernanda. Veamos. Gracias, Pablo Silvana. Bueno, pues hoy desde la plaza de mi paisano aquí en el Congreso de la República con Rafael Núñez atrás, mi invitado es el senador Arturo Char de Barranquilla, con un sabor y un son. Un tipo que es musical, que se ha dedicado toda la vida. ¿Cómo termina de senador? Cuéntame. No, si me sigues hablando así, me voy a quitar los zapatos y me voy a poner una chancleta. No, no, bien, bien. Pues cuando tu papá decide retirarse, les dice a los niños, bueno, a ver, este poco de votos no se pueden perder, venga para el Congreso o qué? Un poco, un poco porque la familia, digamos, a través de los años desarrolló un liderazgo empresarial, un liderazgo en la dirigencia deportiva. Ah, fuiste presidente del Junior también, o sea, eres deportista también de toda la cosa deportiva. Claro, entonces todo eso sin duda nos generó una presencia en la ciudad muy importante. Y han aportado muchísimo, han cambiado la cara a Barranquilla. Exacto, y eso ya ha complementado con lo que ha sido la transformación de gobierno, del buen gobierno que llegara a la ciudad de Barranquilla, a la alcaldía de Barranquilla, pues terminó de proyectar aún más, digamos, esos inicios de mi papá en la política. Bueno, ¿y qué opinas ahorita de todo este rollo de la paz y de todo el plebiscito que se perdió? ¿Qué crees que va a pasar o para dónde va la pelota ahorita? Yo creo que es un esfuerzo muy grande el que se ha hecho, que tenemos que reconocer que el presidente ha hecho. Es una apuesta muy grande y considero que ese esfuerzo no se puede perder. No debemos dar ni un paso atrás, debemos continuar. Ya me parece muy bien que los acuerdos pudieran mejorarse, revisarse, y espero que finalmente lleguemos a la firma de ese acuerdo y a refrendarlo. Y hay una canción, ¿cómo es que? La paz, algo de la paz que me estabas poniendo ahorita compuesta por fe. Ah, bueno, porque tú sabes que yo hice un jingle y un video para la paz, que se conoció mucho, cuando la campaña del sí, y ahora estoy trabajando en otra cosita para no bajar los brazos, y el coro dice, ni un paso atrás, queremos la paz, y estamos demostrando que ahora somos muchos más. ¡Qué maravilla! Bueno, pues ahí lo ven, así como canta el Gisle, estamos en buenas manos, ¿o no? También, bueno, es un selfie musical, más bien. Llegamos al final de Panorama, no sin antes recordarles que nos sigan a través de nuestras redes sociales como arroba panoramasmi, arroba silvanaaltaona, arroba pabloescola. Y nos despedimos con buena música, como siempre. El turno es para Encantadora de Sandel, que lo disfruten, que tengan un excelente fin de semana. Chao. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí, déjame sentir todo tu cuerpo.